Me despierta y ponle play Entonces piensas que vas a ir, no te vas a estar Hoy me dices que vas a ir, no solo la vas Esperaré, y volveré a crecer, y volveré a crecer Cada vez que me voy, cada vez que no estoy Las maneras en que las frases, que se va a descargar, y volveré a crecer Y en las noches, que se va a descargar, y volveré a crecer Y en las noches, que se va a descargar, y volveré a crecer Cada vez que me voy, cada vez que no estoy Y en las noches, que se va a descargar, y volveré a crecer Y en las noches, que se va a descargar, y volveré a crecer Y en las noches, que se va a descargar, y volveré a crecer Y en las noches, que se va a descargar, y volveré a crecer Y en las noches, que se va a descargar, y volveré a crecer